Este 16 de septiembre, los homenajes con motivo del 209 aniversario de la Independencia de México continuaron y desde temprana hora, el gobernador del Estado, José Rosa Saizpuro Torres, encabezó el listamiento de bandera en el asta monumental, a cargo del Ejército Mexicano de la Décima Zona Militar. Posteriormente, el mandatario estatal, acompañado de autoridades militares, estatales, municipales y de los tres poderes del Estado, se trasladó al Monumento a Miguel Hidalgo y Costilla, donde presenciaron una representación histórica de esa fecha, colocaron ofrenda floral, incineró banderas y entregó nuevos estandartes a escoltas de nivel medio superior de Durango, Nombre de Dios y Tayoltita. En completa armonía y como muestra de la unidad de los duranguenses, se vivieron estas fiestas patrias que culminaron con el tradicional desfile cívico-militar, en la que participaron 3.387 personas, destacando los contingentes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Seguridad Pública, Protección Civil, la Cruz Roja y una nutrida participación de alumnos y alumnas de instituciones educativas, con bandas de guerra, banderines y escoltas que daban muestra de civilidad, portando con mucho orgullo y respeto la enseña nacional.